Partido de la U se bajó del bus y no apoyará la reforma laboral del gobierno Petro. La colectividad dirigida por Dilian Francisca Toro presentará una ponencia alterna al articulado expuesto por el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Trabajo y la bancada oficialista. A través de un pronunciamiento emitido en la tarde del miércoles 31 de mayo, el partido de la U anunció oficialmente que no apoyará el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional. A través de su directora Dilian Francisca Toro, la colectividad declarada en independencia a la administración Petro también dio a conocer que impulsará una ponencia alterna a proyectos presentados por el Ministerio de Trabajo y la bancada de gobierno. El país necesita una reforma laboral que lleve a los colombianos con la senda del progreso, mejore las condiciones de los empleados, incentive la formalización y fortaleza la generación de empleo, argumentó la dirigente política en su comunicado. El partido de la U no apoya la reforma laboral. La directora del partido de la U, Dilian Francisco Toro, señaló que la colectividad no acompañará la reforma laboral radicada por el gobierno nacional y enfocará sus esfuerzos para que unidos podamos sacar adelante la ponencia alterna del partido de la U, la cual considera justa, equilibrada y moderna. Bogotá, mayo 31 de 2023. El país necesita una reforma laboral que lleve a los colombianos con la senda del progreso, mejore las condiciones de los empleados, incentive la formalización y fortaleza la generación de empleo, señaló Dilian Francisco Toro, directora de la U. Agregó que ante la iniciativa radicada por el gobierno nacional, la colectividad tiene serias preocupaciones frente a aspectos que puedan afectar a las pequeñas y medianas empresas, que generan cerca del 90% del empleo en el país. Manifestó que, en este sentido, la bancada de la U decidió no apoyar el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional y enfocar sus esfuerzos para lograr la aprobación de la ponencia alterna del representante de la Cámara por el partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, la cual es producto de conversaciones consensuadas con trabajadores, academia y sector empresarial, lo que hace una reforma respetuosa y equilibrada con todos los sectores de la sociedad, puntualizó la línea de la colectividad. ¡Gracias!